Después de la secundaria, volveré aquí y estudiaré magia. Entonces, ¿qué van a hacer después de Exide? Quiero ser ingeniera de abominación e investigación. Seré una jugadora profesional de Fliad Derby. El señor Clauthorne me está dando lecciones detallado, así que tal vez uno de carpintería. Seré un embajador en el reino humano, por supuesto. No puedo esperar para dedicarme a... La política del reino humano. 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 ¡Gake, ayúdame! ¡Me tienen los Zetas! ¡Aaah! No, pete, pibe muy pelotudo. 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 de coronga subilípica, sobre el hondo aborto de la naturaleza, ¿por qué no atendés en tu teléfono de mierda que tenés tu lo roto malparido? Y la puta madre que te recontra reír un pa... La puta madre que te recontra reír un pa... La puta madre que te recontra reír un pa... La puta madre que te recontra reír un pa... Espera, ¿qué mierda? Medio segundo después... ¡Aaah! 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 Metete el teléfono en el medio del orto y usalo de consalador, putazo de mierda, adicto a la coronga, ¿por qué no venís y me fumás esta? La concha de tu puta madre no serví ni para espiar, cabeza de chota afligida, capricho de la malformación humana y la concha bien puta de tu hermano